Lume, 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 salve a Samuño a Sume, lume, 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 salve a Samuño a Sume, estamos a Perdole. El que va a decir esta jornada esperja porque la comunidad educativa de Chapella se levantó de Camusino a Turma de Chapella, Ya está bien y es momento de demandar la calidad de la vida, de la financiación, la calidad educativa de nuestro país. Acharamos a las personas que van a estar en la manifestación y con esta manifestación tenemos aquí. Acharamos a la comunidad educativa, alumnado, profesorado, nais e pais, persoas, viñas de chapela que van a leer un manifesto conjunto para que a audaza le quede claro que somos una comunidad educativa enteira que demandamos o que es justo, pantallas acústicas na AP9. Vamos a comenzar entonces en cuanto nos ordenemos todas las personas que van a leer un manifesto participado por representación do alumnado, do profesorado, nais e pais, de toda a veciñanza de chapela, veciñanza activa, veciñanza consciente que demanda o que es justo, unhas pantallas acústicas que nos protexan deste ruido incesante dos coches de autoestrada. Pese que estamos xa preparados, unir. Miguel. Ben, atendido por favor con esta xa a lectura do manifesto. Ben, atendido por favor con esta xa a lectura do manifesto. Ben, atendido por favor con esta xa a lectura do manifesto. Ben, atendido por favor con esta xa a lectura. veintos no palabras, cuando recordamos que los 30 años de historia de hoy es Chapela fueron y segan acompañados por el ruido de la autoestrada AP-9 una banda sonora que manteló el seno sol de rapaz y rapazes de Chapela y los mañó deis y estudiantes de tantos y tantos puntos de Galicia que se entregaron a nuestro centro Dorramos toitos, no palabras cuando lembramos que otra moda AP-9 que discorre próxima a hoy es Chapela cuando más de un coche por segundo en hora punta e o más exposta a contaminación acústica de toda otra estrada segundo recoñece a propia empresa concesionaria Audasa, no estudo de 2002 Verramos feitos, no palabras cuando se infrise sistemáticamente la legislación referente a ruido en la AP-9 se sobrepasan los valores límites recoyidos por un sector docente sanitario y residencial superando los máximos de tolerancia a uso ambiental Verramos feitos, no palabras cuando se incumpren las promesas realizadas en la aviación de 2016 la que se llegó a un compromiso para la colocación de pantallas acústicas y la reposición y acondicionamiento de los viajes próximos a AP-9 Aquella ampliación trouxenos más densidad de tráfico más velocidad de los vehículos más proximidad de la vía caminos y accesos estragados más ruido a cambio de nada Verramos feitos, no palabras nun curso no que aplicación do protocolo COVID obligó a mantener las ventazas abertas de nuestro instituto para asegurar una adecuada ventilación facilitando que el ruido campase a suas anchas con las aulas y corredores del centro Verramos feitos, no palabras cando denunciamos que a situación acústica provocada por la AP-9 impide o normal desenvolvemento de actividad de docente en las aulas en mingo o rendemento académico tras alumnas e alumnos do IES de Chapela provocando falta de concentración cansanzo, estrés irritabilidade o mesmo progresiva perda de audición Verramos feitos non palabras cando ninguna administración pública independentemente da súa cor foi quente protexer da contaminación acústica o alumnado do IES de Chapela e a toda a benciñanza da parroquia permitindo que a empresa Audasa se lucre e engorde o seu peto no tramo máis caro de todas as autoestradas espanholas E por isto que xiximos das administracións públicas e da empresa Audasa a colocación de pantallas acústicas na AP-9 apropiados nos objetivos de calidad de acústica a acadar e respectuosas con medio ambiente ecoestética e ordenación dunha parroquia xa de por sí maltratada urbanísticamente Exiximos das administracións públicas que realicen no IES de Chapela un estudo acústico de como se podería contribuir a minimizar o impacto do ruido desde o centro En 30 anos de historia do Instituto nunca houve unha medición de ruidos nin proposta neste sentido Exiximos das administracións públicas e da empresa Audasa a reposición de viáis logo da ampliación de 2016 e a ordenación dos acesos a OIS de Chapela poucos seguros e deteriorados desde hai ano Solidarizámonos con a loita e a reivindicación de toda a veciñanza de Trasmañó Chapela e Teix e agradecemos a súa resposta e apoio en esta movilización tamén apoya dado pola plataforma de afectados da P9 que nos facilitaron a meaforía tamén quisero agradecimiento especial a noso compañero Aldán que verrou durante toda a manifestación que vai a afanar a comunidade educativa do de Chapela non vai parar de movilizarse ni de denunciar a paisaxe sonora deteriorada na que vive basta xa descoita anestesiada ante o silencio das promesas vagas dos que contribúen a sostener este abuso non existe outra solución que falar claro a audaxa e as administracións públicas de Galicia do Estado Español son culpables deste atropelo e das condicións nas que teñen o ben máis prezado na sociedade a mocidade deberían avergoñarse de que as súas palabras tosen mellor que os seus feitos e por iso que seguiremos a verrar feitos non palabras e seguiremos na loita este curso o que ven e ata que consigamos o que susto para nos alumnado e para a parroquia de Chapela Pantalla non nos denabemos non te detenemos 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 Gracias.